9 y 42 minutos, seguimos en desayunos informales y hay que decir que se nos llenó el estudio, ¿no? Se nos llenó, tenemos preciosa compañía Momo y Sach, ¿verdad? Estamos hablando de la organización Intervenciones Asistidas por Perros, una organización sin fines de lucro que comenzó a trabajar justamente con estos perros la semana pasada en el Pereira Rosel, en las áreas de rehabilitación y fisioterapia. Ellos usan los perros como motivadores y facilitadores para el alcance de los objetivos a nivel recreativo, educativo y también terapéutico. Y para conocer más sobre esta experiencia y cómo los perros ayudan a nivel de terapia a los humanos, vamos a hablar con Claudia Rafañelo y Manuel Rodríguez, integrantes del equipo de Intervenciones Asistidas por Perros. Y también con Sach y Momo, que lo tenemos por ahí. Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿cuál es el trabajo entonces que realiza bien la organización con las personas, niños particularmente o adultos también? No, con todas las personas en realidad. Básicamente lo que hacemos es poner la interacción con el perro y el vínculo que se genera con él como una herramienta más del maletín de herramientas de los profesionales. Trabajamos con personas que están en situación de discapacidad, situación de dependencia, trabajamos con adultos mayores, con niños, es decir, bueno, con cualquier persona que se pueda beneficiar del contacto con el perro y le sea un motivador para alcanzar algún otro objetivo que indique un profesional. ¿Qué es lo que permite esa interacción con el perro? Motiva, motiva. Es decir, ante una fisioterapia que de repente puede ser un poco repetitiva, utilizando objetos fríos e inanimados, los mismos movimientos podemos generar a través del contacto con el perro, con una caricia, un cepillado, tirándole una pelota, dándole de comer con una cuchara. Y se vuelve como más cálido, ¿no? Ese un ida y vuelta de la persona con el perro en su terapia, la que tiene que realizar. Decía recién, Ana, que lograron entrar al Pereira Rosel, que no ha sido fácil, ¿no? Que ha sido una tarea de mucho tiempo y que ha cambiado mucho la dinámica del hospital, de los niños que están allí. ¿Qué fue lo que más costó para que los dejaran? El tema de los miedos, ¿no? Esa idea que hay a veces de que el perro puede llegar a contagiar algo a alguien, de que el perro puede llegar a pasar alguna situación de mordida o lo que fuera. Y todo lo que tiene que ver con sortear las barreras de salud pública, ¿no? De encontrar como ese aval, de decir, bueno, ir pasando por todas las gestiones para que finalmente eso sea aprobado. Los perros que participan del programa tienen que tener alguna característica especial. Recién estábamos jugando con ellos, son súper sociables, pero ¿es algún perro que tiene que tener algún entrenamiento en especial? No, los perros que integran el equipo son perros de todo tipo, color y tamaño. Tenemos un montón de perros cruzas, rescatados de la calle, incluso rescatados de situación de violencia o de maltrato. La única cualidad que no se puede enseñar al perro es que sea un perro muy sociable, que busque el contacto con la gente, que pida el mimo. Una vez que encontramos perros con esas características, bueno, el resto ya es más bien educarlos para la convivencia ciudadana. ¿No es que reciban los perros algún tipo de adiestramiento particular? Sí, sí. Una vez que el perro, ante un perro que es muy sociable, que le gusta a la gente y disfruta del contacto, esos perros lo que hacemos es educarlos para la convivencia ciudadana, que no tiren de la correa, que se sienten, bueno, que caminen tranquilos, que no ladren y orinen adentro, ese tipo de cosas. Y además lo que hacemos es habituarlos al contacto de los elementos que están presentes en los lugares a los que vamos. En el caso de los hospitales, por ejemplo, es un ámbito bastante hostil para el perro en términos de olores. Los olores son muy fuertes, hay muchos ruidos, las camillas, los bastones, las muletas. Entonces tratamos de hacer una habituación para que lo pasen bien. Que esto es una cosa bien importante, el perro no elige hacer esta actividad. Entonces somos nosotros quienes lo llevamos. Entonces si no va a disfrutar y no lo va a pasar bien, que se quede en casa y sea un perro de familia. Entonces toda la preparación tiene que ver con que lo pase bien y lo disfrute. ¿Y con cuántos perros trabajan actualmente? Y hoy en el equipo son aproximadamente 10 más o menos, algunos más, algunos menos. Pasa que depende del proyecto en realidad, la cantidad de duplas y equipos que estén anotados en el Pereira. Si no me equivoco, somos 5 duplas anotadas que vamos rotando. Los lunes van unos, va dependiendo del equipo en realidad, quienes pueden dar disponibilidad a cada uno, porque cada uno también, como es algo en horario, lo hacemos fuera de nuestro horario laboral. Entonces es muy coordinado dentro del equipo. ¿Y se financian, reciben donaciones o algo para la manutención de los perros o es todo particular de ustedes? Por ahora en realidad lo venimos llevando particular. Sí tenemos algunas entradas de dinero, fruto de un curso que hacemos todos los años, una formación en intervenciones asistidas por perros, para la gente que quiera conocer y saber de qué se trata la herramienta. Y además también como una forma de crecer como equipo y poder seguir sumando gente y perros a la organización. Y algunas de las actividades que realizamos también son financiadas, es decir, alguna de las instituciones paga por la instancia de intervención. ¿Las duplas funcionan así como vienen ustedes ahora? Dos, no sé cuál sería el nombre del rol que cumplan ustedes, serían guías, terapeutas... Sí, guía podría decirse. Ahí está. ¿Y cada uno con un perro? Sí. Hay algunos, por ejemplo, yo tengo dos perros y trabajo con los dos. También hay compañeros que tienen perro, pero otro compañero del equipo sin perro se formó, por ejemplo, con Sachs, trabaja una compañera que no es su dueña, pero formaron un vínculo, hicieron un proceso de adaptación y hoy por hoy trabajan juntas en algunos proyectos en particular. Ahí está. El vínculo principal, digamos, es de ustedes con los perros, ustedes llevan los perros y se vuelven con los perros. No es como el caso, por ejemplo, de Fundapaz, donde el perro y la persona que está, en ese caso, las personas con discapacidad visual o los niños con autismo, están directamente vinculados al perro. Lo de ellos no es tiempo completo. Lo de ellos es una visita puntual, semanal, depende de la cantidad de proyectos que tenga cada uno. Yo, por ejemplo, trabajo en dos, en el Casmu y en la Roosevelt, y voy los lunes, voy rotándolos, por ejemplo, voy una semana con Momo, que es el San Bernardo, y otra semana voy con el otro, voy rotándolos, pero sí. ¿Cómo describirías la personalidad de Momo? Muy pachorra, muy pachorra. Todo lo contrario al hermano. El hermano sí es un poco más activo. Pero está hasta bueno esa dinámica dentro del grupo, tener perros activos, porque eso mismo enriquece, por ejemplo, ahora en el Pereira, de que los profesionales del lugar ver qué actividades hay con cada perro, porque cada perro tiene su mochilita de herramientas, como quien dice, y unos hacen una cosa, otros otra. Entonces, para que ellos puedan ver, para mirar, de este perro me puede servir con este niño, hacer tal cosa. Entonces, está buena la dinámica muy variada de perros y equipos para poder ayudar mejor al proyecto en sí. Momo, que es este San Bernardo enorme que estamos compartiendo en el estudio, ¿para qué sirve, digamos, en esta gama de ejercicios? Y Momo, para todo un poco. Por lo general, siempre pensamos que era algo que iba a costar que lo adaptaran, pero la verdad que nos sorprende mucho. Justo ahora en el Pereira, la primera vez que fuimos, trabajamos con un chico que le tenía miedo y nos pidió que no quería trabajar con nosotros, y nos fuimos a trabajar con otro aficio de otro niño, y al rato nos pidió que nos acercáramos, y yo le fui. Por lo general, la idea es ir guiándolos para que ellos tengan una buena experiencia. Si vemos que le tienen miedo, que arranque de la... Por ejemplo, yo con Momo les digo que vayan... Es enorme, ¿no? Que vayan de la espalda o de la cadera para atrás para ir acariciándolos, donde ellos se vayan sintiendo cómodos, ir conquistando para que ellos se vayan soltando e ir haciendo las actividades que nos va planteando la aficio. Algo que está bueno que es que los proyectos del perro, el vínculo con el adulto mayor o con el niño, o con la persona que vayan a participar, tiene un tiempo, ¿no? No es para siempre. Sí, exacto. Es un tiempo determinado y hay como un despegue después. Sí, las intervenciones en duración no exceden la hora, porque los perros en ese momento, la dupla en general, el guía y el perro, están poniendo todo de sí, toda la energía está abocada a la interacción, es un momento de presencia absoluto, y eso cansa un montón. Los proyectos a lo largo del año, generalmente, van variando en meses, dependiendo de los objetivos, pero ya cuando entra el calor, sobre los meses del mes de noviembre, por ahí, cortamos las intervenciones, cortamos las actividades, porque al perro se le hace muy difícil poder sostener el calor, ¿no? Pasan mal en el traslado, en el lugar, se cansan más rápido, y ahí cortamos. Como durante los meses de trabajo se fue generando un vínculo entre la persona y el perro y la dupla en general, lo que hacemos cuando empezamos a acercarnos a ese final es generar instancias de desapego, donde ahí empezamos a rotar el perro que trabaja con la persona, empezamos a rotar las duplas, a veces un perro que venía ya no viene y empieza a faltar, como forma de cortar un poquito el vínculo y diluirlo un poco a lo largo del tiempo. Esto es bien importante, porque para algunas personas, incluso, sobre todo los adultos mayores, institucionalizados, se generan vínculos muy estrechos, y cortar de un momento al otro significa una pérdida para esa persona. Entonces, en esa idea de hacerle bien, al final le terminás haciendo un mal. Entonces, es importante cuidar esas instancias de desapego para que, bueno, que todo fluya y volver a encontrarnos al año siguiente si todo está bien, por suerte. ¿Cómo es el origen de esta experiencia? ¿Cómo se involucran ustedes con esto? ¿Cómo empiezan a hacerlo? Esto nace principalmente por iniciativa de algunas de las personas que integramos en la organización, en compartir el vínculo que nosotros teníamos con nuestros perros y poder llevar eso al resto de las personas que por algún motivo no pudieran estar compartiendo con sus perros por la situación en la que se encontraban. Ahí lo que hicimos fue empezar a capacitarnos, nos fuimos al exterior a capacitarnos con una organización española, donde tomamos la formación y después nos fuimos capacitando en diferentes instancias. En ese momento armamos la actividad como un programa dentro de otra organización y en el 2017 nos independizamos formando lo que hoy es Intervenciones Asistidas por Prolo Uruguay. Pero, ¿y la inquietud de que pudieran generar esta ayuda o este contacto con las personas que estaban en determinados procesos de recuperación? ¿Ustedes la habían atravesado en su vida personal previamente o no? O sea, ¿cómo se enteraron de que esto podía pasar con las personas, que los perros podían ayudar? Bueno, en mi caso particular yo lo veía con una perrita que tenía antes y mi tía abuela, donde el vínculo que se generaba era alucinante, para ella era una motivación verdaderamente. Le cocinaba especialmente cuando la íbamos a visitar, había un ida y vuelta, a veces la sacaba a caminar un poquito. Y bueno, de ver esa experiencia, decir, bueno, esto sería genial que lo pudiera recibir más personas, que esto que yo tengo tan lindo en mi casa y que lo veo en mi familia, pudiera llegar a más personas. Y esa más o menos fue como la motivación de algunos de los integrantes que estuvimos en aquel momento en los inicios. Eso quiere decir, digamos, que más allá del trabajo que hacen ustedes, también esto es como una buena experiencia para eventualmente personas que están en determinada situación de discapacidad o en algún tratamiento de fisioterapia o lo que sea, y tiene su propia mascota o eventualmente podría llegar a tenerla. O sea, eso lo pueden hacer con sus propias mascotas en su casa si se preparan adecuadamente y si hacen estos procesos con los perros. Sí, eso que tú decís es bien interesante y es como un arma de doble filo a veces. Es decir, la interacción con el perro y el vínculo con cualquier animal ya está estudiado que genera un montón de beneficios en todas las edades de la vida. Lo que es importante rescalcar es que estos perros tienen preparación, fueron seleccionados especialmente y fueron educados especialmente para la tarea. Entonces, a veces pasa que ante el entusiasmo alguna familia con alguna persona en situación de discapacidad dice ¡Ay, quiero conseguirme un cachorro! ¡Quiero tener un perro! Para poder tener esto las 24 horas en mi casa. No es cualquiera. Y eso falla, porque criar un cachorro de cero da mucho trabajo. Es criar un niño más, digamos. Y cuando las personas están en alguna situación complicada, la familia es agregar un peso extra y una tarea de mayor demanda a la familia. Y a veces las características del perro no cumplen al final. Por eso es una cosa importante. Estos perros nosotros los hacemos trabajar cuando ya son adultos, porque ya conocemos cuál es su carácter, cuál es su personalidad. Se vuelven perros predecibles, se vuelven perros confiables y sabemos que entonces están aptos para la tarea. Entonces, eventualmente, ante esa idea, de repente sería más conveniente buscar la adopción de algún perro que ya fuese adulto y ver qué características tiene, si es sociable, si se adapta, si no se adapta, y desde ahí poder educar para el proceso. Claudia Rafañuelo y Manuel Rodríguez, integrantes del equipo de Intervenciones Asistidas por Perros, muchas gracias por esta entrevista y felicidades por el trabajo que realizan. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a Momo y a Zach. No sé cómo vamos a hacer para mover a Momo de acá. ¿Zach se durmió o sigue? Sí, anda ahí dormido. Anda ahí, bueno, veremos cómo vamos a hacer. ¿Tenemos alguna recomendación antes de...